El día que grabé la publicidad de Aguas Saborizadas, la del episodio 1, me di cuenta que ese no era mi lugar. ¡Mmm! ¡Cuántas opciones! Y todas son riquísimas. Corte hecha. ¿Cómo costó eso? Bueno, bajamos el material. Stephen, ¿te encargás? Stephen, ¿te encargás? ¿Me llamas un remis? Yo quería agradecer la oportunidad de estar trabajando acá. Para mí es muy importante. En fin, llegué a casa muy convencida que tenía que hacer la obra de mi vida. Él es mi novio. Se llama Jorge, como mi papá y como mi abuelo. Hace siete años que estamos juntos y me gustaría decir que lo nuestro empezó con una linda y romántica historia de amor. Vine esta noche porque cuando querés pasar el resto de tu vida con alguien, querés que el resto de tu vida empiece cuanto antes. Pero la cosa fue más realista y mucho menos romántica. ¿Querés cojar? Dale. Voy ya. ¡Gracias! 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 ¡Smicracias! Siempre quise ser el estereotipo adolescente al que no le importa nada más que su propia rebeldía adolescente. Natalia, ¿podés bajar el volumen? ¡Chupame el orto vieja de mierda! Disculpame, ¿sabés que tengo que agarrar para ir a Plaza Italia? ¿Esta me tenés que agarrar viejo pajero? ¿Qué le sacaste en el examen de automática, Natarita? Me saqué las ganas de limpiarme el orto con la hoja, viejo forro. ¡Ay, Natalia, qué rebelde que sos! Aunque en realidad era nionia y sumisa. Natalia, ¿podés bajar el volumen? Y no le temo al sufrimiento de tu rechazo. Y yo no le temo al dolor de tu partida. Tus padres trabajan todo el día y vos no los dejas dormir por ver esta novela de mierda que no te aporta nada ni a tu inteligencia ni a tu cultura general. ¿Qué te sacaste en el examen de matemática de Natalita? Un nueve, pa. Escuchame una cosita. No podés ser más mediocre, ¿no? ¿Cómo hago para ir a Plaza Italia? Mirá, seguís derechito por acá. A las dos cuadras doblás a la derecha y ahí tenés la plaza. Fenómeno. Che, boludo. ¿Y si lo guiaste mal? ¿Y si el tipo no es de acá? ¿Y si se pierde y termina en la favela? ¿Y lo roban, lo violan, lo matan y lo violan de nuevo? Sin embargo, mi mayor acto de rebeldía real fue estudiar una carrera que a nadie le importa. Querer ser artista fue el estallido definitivo de esa represión contenida. Eso y decidir que iba a convivir con Jorge. Mamá, papá, me voy a vivir con Jorge. ¿Con Jorge, Natalia? ¿Qué dicen los padres de Jorge? ¿De qué van a hacer? ¿Van a vivir de la casa y de la pesca? Sos promedio 9,8, Natalia. No sé. ¿Qué hace, Jorge? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace de su vida? ¿Por qué? ¿Por qué te estás castigando por algo, Natalia? 9,8, Nati. 9,8. Es casi perfecto, Nati. Pero en realidad no reaccionaron así. Hicieron algo peor. Me dejaron elegir. Hace lo que quieras. Entonces, para alegría de algunos y tristeza de otros, nos fuimos a vivir juntos. Los tres. ¿Estás segura que te vas a vivir con este? No tiene un sueldo fijo, no tiene obra social, no hace aportes jubilatorios. Puede ser que al principio me haya imaginado algo distinto para la convivencia. ¿Es verdad que son la pareja más feliz del país? Sí, es verdad. Pura verdad. No tenemos casa, ni auto, ni trabajo estable. Alquilamos un departamento barato y lo único propio son las compus, la pizarra y no. Todo eso y el deseo de hacerla. La obra de mi vida. Pues ya lo sabes, deja de preocuparte, miremos hasta el final y volvemos a empezar. Pues ya lo sabes, deja de preocuparte, miremos hasta el final y volvemos a empezar. Pues ya lo sabes, deja de preocuparte, miremos hasta el final y volvemos a empezar. Gracias. Gracias. Gracias.